Mi amor, ¿y tenés novio? ¿Tenés tiempo? No. Nadie me quiere. ¿Nadie te quiere? Ay, no, mentira. No, no, estoy soltera. Ay, mi amor, soltera, me dice. ¿Y tu padre cómo te cuida? ¿En eso? ¿Es bravo? No, no. ¿Qué, qué? Solo más. Ah, solo más, solo más. Solo más. Ahora todos dicen así. ¿Qué, qué? Es una capa. Es una capa, eso es una capa. Y ahora hay que habituarse a los nuevos piropos. Son lo más, ellas son lo más. Son lo más, son una capa. Y no sé, no sé cuántas. El vocabulario de hoy en día. Oíme, y momento, que si no, no puedo hablar con ella. Oíme, y momento, que si no, no puedo hablar con ella. Oíme, y momento, que si no, no puedo hablar con ella. Oíme, y momento, que si no, no puedo hablar con ella.